Familia, hoy es Marte Santo y es un día especial por muchas razones, porque están las procesiones en la calle, porque estamos disfrutando todos de la gastronomía andaluza y porque tenemos un invitado de lujo. Hoy viene nuestro amigo Federico Jiménez, que fue miga de oro de Andalucía, es decir, el mejor panadero de Andalucía. Todo hay que decirlo, no, yo sé que tú eres muy modesto. Y viene porque hace tiempo le dijimos, Federico, queremos defender el pan artesano. Y entonces venimos a preparar pan. Vamos a hacer saladillas de granada, que es un pan facilísimo y que queda espectacular, de verdad, pero riquísimo, con un buen toque de aceite de oliva virgen extra. Y la criatura ha dicho, ya que voy, Marte Santo, hacemos pestiños, ¿no? Y unos pestiños, os digo de corazón, los mejores pestiños que me he comido en mi vida, os lo prometo. Nada empalagosos, fáciles de hacer y llenos de sabor. Fede, tenemos programa en esta tarde, ¿eh? Venga. 8 menos 10, aquí en Canal Sur, Cocinando Andalucía.